Tengo muchas aventuras, también malas experiencias De las que he aprendido fueron más fuertes las buenas Pero estoy agradecido y con mi gente a lo que digan Y los que hablan mal de mi segurito es por envidia Tengo una dicha muy grande de estar junto a mis viejitos Que me los preste más tiempo, siempre le pido adiosito En las buenas y en las malas ellos siempre me apoyan Para un padre y una madre dicen que no hay hijo malo No saben que feo se siente estar en cuatro paredes Donde se acaban los lujos y terminan los placeres Se te apartan los amigos, solo queda tu familia Y eso es pa' que abran los ojos y valores más tu vida También mis hermanos saben que en el alma yo los llevo De momentos de la infancia tengo bonitos recuerdos La conchita y la suci saben cuánto las adoro Con mi hermano Josécillo que estamos firmes pa' todos También tengo otros hermanos y aunque no somos de sangre La confianza es la mismita, me refiero a mis compadres Son el meño y el coquillo, sé que nunca han de fallarme En fiestas y amanecidas siempre van a acompañarme Esta pena del patrón ni traigan música en vivo Que vamos a celebrar porque seguimos unidos Con cerveza y con bucana, mis corridos escuchando Y aunque la lista es muy larga, aquí seguimos sumando Aunque no he sido muy santo, ellos siempre están conmigo Mi esposa y también mis hijos de corazón se los digo Que mucho les agradezco por seguir siempre a mi lado El camino que yo he hecho para ustedes lo he formado Estos versos los compuse pa' que me recuerden siempre No es que me esté despidiendo, pero hay que tener presente Que la vida es muy cortita, se te acaba y ni te enteras Yo soy César, soy el Checho o el de las tres banderas Yo soy César, soy el Checho o el de las tres banderas